En el marco de la celebración del Día de la Mujer, las fronterizas celebraron escuchando a la pastora Virginia Rodríguez, quien ofreció una charla de motivación sobre el valor de la mujer y su influencia en la sociedad como agente de cambio. Por otro lado, se realizaron dinámicas sobre la confianza y el amor propio. El director general Eric Estrada felicitó a cada fronteriza y motivó a que sigan trabajando por nuestra institución con esmero, siendo la mujer un pilar fundamental en nuestra institución. Finalmente, las fronterizas fueron agasajadas con un delicioso almuerzo y fueron atendidas por la plana mayor, Dios y Patria. Gracias por ver el video.